En este recorrido, los diferentes eventos y municipios encontramos grandes valores que comienzan a tener esa posibilidad de enfrentar los diferentes terrenos, los diferentes territorios y conocer otros países. En un instante ya tendremos un invitado aquí para nuestros espacios en Bacatá, Ester y en Pacto Deportivo y en Construyendo Ciudad, Bogotá, Río, Nilacá, El Siquimón, Emisora.5 de Jorge Barón. Ya lo logremos en un instante con él. Seguimos con Julián Barreto Melera. Saludarlo, Julián, bienvenido. Muchas gracias, Mercedes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Julián. Aquí encontrándonos a muy bonita noticia que pronto va a viajar allí en de las fronteras también a seguir ampliando esos horizontes en su carrera profesional como ciclista. Sí, señor, gracias a Dios. Se nos sacó varias oportunidades gracias a que pude hacer una buena presentación en la Vuelta del Porvenir, un cuarto lugar en la General. Pues eso me ha abierto la puerta de ir a Europa, presentarme allá y pues espero que en esos cuatro meses que voy a estar allá me pueda ir bien o el tiempo que esté ahí pueda mostrarme para ver si puedo consagrarme ya en el ciclismo. ¿En qué parte va a estar exactamente, Julián? Voy a ir a Italia. Se interesa un equipo italiano en mí y pues ya estamos a puertas de viajar. Entonces, de una familia ciclística, hábleme de la familia justamente, Julián. Bueno, pues no es familia, sino pues los taleros nos han ayudado mucho. Pues sí, es una familia de gran trayecto ciclístico y han conseguido grandes triunfos. Pero pues sí, ellos en mi comienzo en el ciclismo, ellos me apoyaron mucho con ahí a las carreras y con consejos. Pues sí, han sido parte importante de mi proceso. Y también es de la parte de la familia ciclística, del papá, de la mamá, que les ha gustado estar entrelazados con el tema de las bielas, de los pedales, de las caramañolas y demás, ¿no? Sí, sí, señor. Ellos están siempre al pendiente de mí. Siempre es la mamá que juega un papel importante porque no sabe uno cómo está en el papel, cuál es el papel de la mamá cuando lo ve a uno correr. Pero igual ellos sí, siempre son los que a uno lo apoyan sin importar el resultado. Lo importante es que uno esté bien y pues eso es lo importante. Ale, me da esa hoja de vida suya, Julián. Y pues la verdad yo el año pasado, a mediados de año antes de entrar a mi equipo Ampro, yo no tenía, pues sí tenía pensado, pero no me imaginaba que fuera a correr la Vuelta al Porvenir. Pues debido a que yo corría de vez en cuando, carreras por allá cada dos meses de un día y pues no figuraba muy bien. Y pues gracias a Dios me pude preparar bien antes de la Vuelta al Porvenir con la clásica de Napoima y después con la clásica Rubén Darío Gómez que me ayudaron para ir a la Vuelta al Porvenir en mejor forma. Y en la primera etapa pues era una cronoescalada y me pude meter ahí en la disputa de la carrera. Y pues ahí me mantuve. O sea que usted, usted desde el comienzo, no se me vaya, ¿quiso ser ciclista o no quiso ser ciclista? En este diálogo que tenemos aquí justamente desde el municipio de Sopó, ¿quiso ser ciclista desde que nació, desde que fue creciendo? Pues la verdad no pensaba que eso fuera de ser lo mío porque yo empecé hace como dos años y medio en la bicicleta, pues empecé a montar y eso ya me empecé a dar cuenta que... Que me rendía, digamos, ¿no? Sí, y que en eso eran para lo que yo nací. Ahí fue cuando ya me convencí y encontré como mi propósito en la vida y sí, pues llevo un trayecto bastante corto en el ciclismo, dos años y pues me sorprendo por lo que se ha alcanzado a lograr en este tiempo y ya. ¿La familia cómo está integrada? ¿Papá, mamá, nombres? Sí, pues yo vivo con mis dos papás y mi mamá Elisa, mi papá Vicente y mis dos hermanas Sofía y Laura. Vivimos los cinco. Que lo apoyan usted en todo lo del ciclismo, ¿no? Sí, sí, señor, me apoyan mucho. Entonces un corredor merudito, ¿cuánto tiene de estatura? Uno sesenta y siete. ¿Y de peso? Cincuenta kilos. Es una pinta de escaladora entonces, ¿no? Sí, sí, señor, siempre me atengo en ese rango de peso. Puedo subir, pero hago así un esfuerzo y ya vuelvo a quedar en los cinco puntos. ¿Qué tiene que trabajar justamente para ir superando esas metas? Bueno, yo creo que mejorar mucho la técnica. Siento que todavía me siento como muy rígida en una bicicleta. Para, pues, sortear caídas y todas esas cosas hay que estar, tener buena técnica, hacer los descensos a tope como se hacen en Europa y también mejorar la potencia para andar en el plan. Me dicen que en Europa siempre se anda a tope en el plan. ¿Sus profesores cuáles han sido? Bueno, pues, la verdad ya empecé al principio solo, por cuenta mía. Y, pues, los consejos que me hagan ciclistas veteranos que vean cómo entrenar y eso. Y después ya, pues, gracias a Dios se me abrió la puerta en el equipo del profesor John Sergio, pues, sí me ha ayudado a descubrir el mayor potencial de mi talento. Y ahí, pues, sí fue donde fue mi potencial. Bien, bien. En el equipo con el profesor John Sergio. Listo. Y hay una muy buena familia también ahí acompañándolos, ¿no? Todos del ciclismo. ¿Cómo le pareció la valida aquí de la vuelta? Muy bien. Sí, es muy bonito que acá del pueblo ya han salido la vuelta al porvenir, la vuelta al Colombia y ahora la vuelta a la juventud y, pues, es bonito. También sería bueno que llegara a una etapa acá. Eso está bien. Llegar a aquí hemos estado en Cundinamarca, allá en el alto del pionono. ¿Nacido en dónde? ¿Nacido en Sopo? ¿En qué fecha? En Gama, Cundinamarca. Ah, usted es de Gama, Cundinamarca. Sí, señor. Hace poco le dieron una bicicleta, ¿no fue en la gobernación de Cundinamarca? ¿No le dieron fue a usted o a quién? No, fue a Santiago Garzón. ¿Sí? Yo creo que segundo en la vuelta al porvenir, hace tres o dos años. Eso está bien, le dieron la bicicleta. ¿Usted es entonces de Gama? De Gama, Cundinamarca. ¿Qué fecha? ¿Nació? 15 de noviembre del 2005. Listo. Le daré a saludarlo y que haya lo mejor y estaremos pendientes, Julián. Gracias, Mercedes.